Hola, Agus y Agus, vichero y vichero, todo viento, acá hecha mierda, quiero ir a Argentina pero no puedo ir porque necesito terminar con estudiar primero y después hacerme un pete cuando vuelvo a Argentina. Gil y Gil, Agus y Agus, decime quién es la chica en la primera parte del video, no sé, pero tengo el olor porque quiero ir pero no puedo ir, es muy difícil y... Tengo una tarjeta pero no puedo ir a Argentina ahora. Después, la carrera, puedo ir a Argentina para una fiesta y para cerveza más grande porque en Holanda tenemos cervezas para... Para capos, pero capos diferente. Y yo tengo algo de Argentina para beber también. Espérame. Esa es de mate. Es muy bueno, voy a beber. Y de esta manera tengo un poco de Argentina. No es grande como la cerveza, pero es mate. Así que, Agus y Agus, chau, putitos de mierda. Disculpame, señora. ¿Tiene cambio de ser? Chau, boludo de mierda. Chau, boludo de mierda. Boludo de mierda, pará un poco. Un poco. Qué bonito. Bueno, boludo. Ay, ok, me voy a dormir también. por mi madre ok, lee in helle god, dres en geniet, leker, un fetich dar, sprig genel op skype, wes sord stig, fel lief mam min helle, yes, fet, fet, er, it's not, it's not fet actually, isn't it fet? no